Hola, soy Eduardo Ramírez y yo te traeré las noticias más importantes de videojuegos en dos cápsulas cada semana. ¡Comenzamos! Gamefly, servicio de streaming de videojuegos, llega a México. Gamefly es un servicio americano de renta de videojuegos, que empezó de manera física, pero ahora ofrece su servicio de manera digital via streaming, a través de una Smart TV o decodificadores, como sucederá en México con el servicio de telecomunicaciones Total Play. Total Play comenzará a proveer el servicio este 1 de septiembre, y su catálogo inicial será de 30 videojuegos, que aún no se han dado a conocer, con dos nuevos títulos cada mes. El costo del servicio será de 159 pesos mensuales, y solo estará disponible en 20 ciudades del país. Según la página oficial de Gamefly, es necesaria una conexión de 5 megabits por segundo, mínimo, y 10 para una mejor experiencia, además de un control compatible con el servicio, como los son los del 360 y el del PlayStation 4. Gamefly te permite jugar títulos de su catálogo sin límite de tiempo, y tiene en su catálogo títulos como Tomb Raider y Borderlands, pero estos difieren dependiendo el mercado y el dispositivo. Estaremos al pendiente de cualquier otra noticia que dé a conocer el servicio Total Play o la misma Gamefly. Más detalles de Final Fantasy XV. El director del juego, Hajime Tabata, habló con la revista Famitsu, donde dio nuevos detalles sobre el juego principal, y de las causas del retraso del juego, que originalmente saldría el 30 de septiembre, y ahora saldrá el 29 de noviembre. Tabata asegura que la razón principal es evitar que la gente sin internet se quede sin el parche del primer día. Tabata asegura que el 20% de jugadores en Japón no tiene su consola conectada a internet, pero, ¿qué podría contener ese parche? Muy probablemente el arreglo de varios bugs, que aunque según Tabata no evitan el progreso del juego, si hacen que las cosas se vean mal, personajes que tengan problemas de animación, o que estos aparezcan flotando sin alguna razón aparente. Además aprovecharán este tiempo para balancear el juego y seguir optimizándolo. Tabata también habló de que el juego no es completamente de mundo abierto, que aunque contará en un principio con grandes áreas a explorar, parte del contenido será completamente lineal, en especial en la segunda mitad del juego. Final Fantasy XV tendrá 15 capítulos en total de historia, y un gameplay estimado de 50 horas, esto según Hajime Tabata. Para terminar, Yoko Shimomura, compositora del soundtrack de Street Fighter II, y ahora también de Final Fantasy XV, interpretará junto con la Orquesta Filharmonica de Londres, parte del soundtrack de este juego, en el emblemático estudio Abbey Road. Este concierto se llevará a cabo este 7 de septiembre, y podrá ser visto en streaming en nuestro país. La transmisión comenzará a las 11 de la mañana de la Ciudad de México, y pronto Square Enix dará más información sobre dónde podremos verlo. Nuevos detalles de la campaña de Resident Evil 7. Hace unos días la SRB, la asociación que clasifica los videojuegos en Estados Unidos, liberó un resumen de la campaña de Resident Evil 7. Dicho texto nos confirma posiblemente que el juego no será tan distinto de los anteriores. La historia nos pondrá en control de Ethan, quien debe buscar a su esposa en una mansión abandonada en una zona rural americana. Esto ya más o menos lo sabíamos, pues el demo de la Gamescom 2016 lo protagoniza la esposa de Ethan. Lo importante es que además de una mansión, según este resumen, nos enfrentaremos a monstruos mutantes con diversas armas de fuego, como escopetas, lanzallamas y hasta sierras eléctricas, con mucho gore como es costumbre. El juego además tendrá cameos de viejos personajes, pero Resident Evil 7 sí está ubicado en el universo principal del juego, de hecho, aunque no lo crean, después del 6. Eso sí, no cuenten con Leon, pues el actor de voz que da vida al personaje en inglés, Matt Mercer, dice no estar involucrado en el proyecto. Resident Evil 7 saldrá en PlayStation 4, Xbox One y PC el 24 de enero del 2017. Esto es todo por el día de hoy, yo soy Eduardo Ramírez, nos vemos el viernes para una nueva cápsula con más información de videojuegos.